bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sean libres de ese poder monaco a todos ustedes, bendiciones le hago en el estómago lo que usted está diciendo lo voy a sustentar no dejo vayos como verdad ante el altísimo ok, el primer dominio el espíritu mano de José García salanista tú sabes quién es él, ¿no? ese hombre, ¿qué tiene que ver con esta mujer? era puro puro poderio demostrarle a él demostrarle a él si le acuerdo el de la comienzo 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 ok, dominio dominio en el nombre de Jesús te pones un ladito atrás, atrás por lo pronto atrás voy a llamar al demonio el de la comienzo en nombre de Jesucristo démonio el de la comienzo en nombre de Jesús sal de la oscuridad después de las rodillas dentro de Jehová Dios ahora mismo démonio el de la comienzo tiene derecho legal estaré con el de la comienzo démonio el de la comienzo responda démonio el de la comienzo en nombre de Jesús responda démonio el de la comienzo démonio el de la comienzo escúchame bien démonio el de la comienzo escúchame bien esta mujer es de Jesucristo comezón José García el pacto que hizo contigo de acabar esta mujer de estar tú ahí ya quedó anulado ya no existe más ya quedó roto por el pacto de sangre de Jesús por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario tienes que irte ahí comezón recoges tus cosas de esta mujer y te vende los hijos de todos y te vas de ahí nunca vas a hueles a esta mujer en nombre de Jesucristo fuera de la comienzo Jesús cupela comezón de su cupela para siempre en nombre de Jesús comezón fuera de ahí fuera comezón fuera comezón de ahí desucupela con todo tu reno te vas de ahí la orden que te dio este hombre te va anulada en el nombre de Jesús la anulo también llora todo queda anulada poder de Jesucristo es suficiente fuera de la comienzo esta mujer para siempre para siempre nunca más ves a esta mujer en el nombre de Jesús desucupela fuera comezón fuera desucupela en el nombre de Jesús desucupela ya se acabó tu trabajo se acabó esta mujer ya se acabó se acabó comezón se acabó todas todas se van de ahí todos se van de ahí comezón en nombre de Jesucristo fuera comezón de ahí fuera se acabó el trabajo estoy comezón ahí esta mujer fuera en el nombre de Jesús fuera de comezón salte de ahí te desprendo el nombre de Jesús de la piel de esta mujer de su cabeza de su espalda de la piel totalmente en el nombre de Jesús comezón fuera de comezón fuera fuera comezón se acabó para siempre el nombre de Jesús para siempre comezón fuera fuera de ahí totalmente fuera totalmente comezón el nombre de Jesús comezón el nombre de Jesucristo desocupa totalmente a mujer te prohíbe el nombre de Jesús que te quede escondido con todo con todo no se le da comezón el nombre de Jesús se acabó el trabajo en este amor se acabó todas las órdenes que de José García quedan anuladas en el nombre de Jesús todos los pactos que él haga que él ha hablado en el nombre de Jesús las anuló todas comezón fuera de el nombre de Jesús Jesucristo se acabó el trabajo tuyo comezón de ahí el nombre de Jesucristo le hablo al demonio dominio el demonio dominio nombre de Jesús sale de esa oscuridad después está rodiendo el trabajo de jugar dominio demonio ya estás ahí bueno dominio el demonio comezón todos se fueron o quedaron ahí no sé no sabes el nombre de Jesús te ordeno que ahora que oh no se fue ahí está todavía ok el nombre de Jesús te queda para atrás duerme en dominio voy además que se presente al redondo de Job a Dios ahora mismo al demonio comezón demonio comezón te hablo el demonio comezón el nombre de Jesús sale de esa oscuridad después atrás de rodillas ante el trabajo va a Dios comezón comezón ya estás ahí comezón dime no comezón ¿quién te envió ahí José García? tú ya tienes derecho legal sobre esta mujer don comezón tú ya tienes derecho legal sobre esta mujer uso un huevo oh uso un huevo José García usó un huevo correcto sí bien ese huevo ese huevo que le hizo él lo guardó lo guardó ok hizo un huevo ok qué hizo una brujería o sea hizo un conjuro correcto o aquí aquí el de ella y cómo la consiguió ok dijo que le va a limpiar la puerta ok ya entiendo ok ya entiendo ok entonces tú hasta ahora te puedes ir ahí porque esta porque esta mujer porque este hombre le hizo brujería con un huevo y lo guardó y le puso piel de ella correcto y le hizo oraciones y le hizo conjuros ahí correcto la única forma que te fuera tú de ahí es que eso se rompiera correcto se anulara bien sí porque si no tú no tú no te verás ahí ok déjame voy a romper para que te vayas de ahí ok voy a romper esa cosa en el nombre de Jesucristo con la punta de la espada con la palabra de Dios con la espada voy donde está donde está guardado ese huevo en el nombre de Jesucristo ahora cojo ese huevo lo saco donde está enterrado donde está guardado lo pongo ahora mismo en el nombre de Jesús en un lugar santo en el nombre de Jesucristo ahora ese huevo en el nombre de Jesús le saco todo lo que le pusieron a esta mujer la piel de ella todo se lo saco en el nombre de Jesucristo ahora en el nombre de Jesucristo a ese huevo y a esa piel todos los conjuros que le hicieron ahí palabras que le hicieron ahí en el nombre de Jesús todas las anuló todas las cánceron en el nombre de Jesucristo ahora en el nombre de Jesucristo a ese huevo a esa piel en el nombre de Jesucristo las bendigo en el nombre de Jesús, se rompió la brujería, se rompió la quesería se rompió ya ese es un simple huevo, un simple pie y bendecida, demonios fuera de ahí, nombre de Jesús fuera, totalmente se va a ver de ahí, comenzón y te va de esta mujer para siempre, un color de esta mujer y también de su familia, de sus hijos, todo nombre de Jesús, comenzón fuera de ahí fuera comenzón, nombre de Jesús, Cristo, se acabó fuera totalmente totalmente se rompió la brujería, se rompió el pacto que hicieron ahí, no tienes nada que hacer ya ahí no tienes nada que hacer ahí Dios ocupa esta mujer para siempre, nombre de Jesús fuera de ahí fuera, se acabó fuera de ahí, totalmente nombre de Jesús, Cristo fuera bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones, así que usted puede venir a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si ustedes se informan de la información recuerden cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones, chao y no 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 Gracias.